Buenas tardes a todos los y las asistentes a este preencuentro de lo que va a ser el próximo concierto del CicloBank en CentroCentro, donde estáis viendo en la pantalla los detalles de horario el próximo jueves 27 de mayo a las 20 horas con Pilar Fontalba y Edith Alonso, Pilar Fontalba, oboísta y Edith Alonso, compositora, artista sonoro. Y ambas conformarán un programa que procederemos ahora en estos instantes a desgranar y a hablar sobre las diferentes consecuencias que puede tener la presentación de este programa. Tenemos con nosotros también a Iván Ferrer, también compositor y gran conocedor tanto de lo que se plantea en el concierto en general como del trabajo de Pilar Fontalba y de Edith Alonso en particular. Y bueno, por supuesto también a mi compañera en la función de comisariado Ana Margules y obviamente a Pilar Fontalba y a Edith Alonso, a quienes creo que estáis viendo. El concierto, como digo, será el próximo jueves 27 de mayo a las 20 horas y bueno, el programa quizá podemos empezar por Pilar y no sé si pasar la palabra también a Iván Ferrer, que nos va a acompañar aquí para de alguna forma dinamizar este pequeño debate que tendremos. Bueno, paso la palabra a Iván Ferrer como para que de alguna forma articule este mini debate. Gracias Iván en el primer lugar por aceptar la invitación. Gracias a ti Alberto, gracias Ana por la invitación y es para mí un placer absoluto compartir esta charla, esta presentación previa al concierto con dos artistas a las que admiro muchísimo. Admiro mucho su trabajo, admiro a ellas como persona, las admiro también en cada una de las actividades que como gestoras e impulsoras del arte, especialmente del arte musical contemporáneo, del arte sonoro, desarrollan en su día a día. Y para mí es una maravilla poder participar de este encuentro con Ilar Fontala y con Edith Alonso. Entrando en materia, voy a retomar, voy a partir de lo que es el eje de este ciclo, BANG, que lleva por su cuarta edición, si no me equivoco, y que lleva por título Cuerpos y Espectros. Dualidad, que me parece sumamente interesante, pues hace referencia tanto a la Fisicidad como a la existencia física, como a la manifestación de algo que existe, sin embargo no posee un cuerpo, ¿no? Es decir, cuerpos y espectros, que es el título del siglo. Entonces, quisiera lanzar una primer pregunta a tanto Edith como a Pilar acerca de qué forma se integran o se relacionan las obras que presentan en este programa con estas dos ideas. Si pudieran darnos algunos detalles de cómo abordan estos temas a través de la programación que han ideado para este concierto. No sé quién quiere empezar, sí, Pilar, tal vez. Bien, ¿cómo queráis? Hola, ¿qué tal? Bueno, encantada de estar aquí con vosotros y de esta maravillosa invitación a mi ciudad. A ver, pues las tres obras que presento, que van a ser Quina, de José María Sancho de Verdú, Piel suave de Carolina Cerezo y Cardiofonía de Holgar, pues tienen mucho que ver con mi cuerpo, mi interioridad en relación al instrumento y en el contacto que el público ejerce sobre mi intimidad, mi propia intimidad, que es el acto del concierto. El hecho de estar tocando una obra en la que, por ejemplo, en la Cardiofonía se está escuchando mi propio corazón, que es una sensación muy extraña, que todo el público esté compartiendo con toda la gente tu propia pulsación de tu corazón. Y este público está como un poco invadiendo tu propio territorio, ¿no? En Quina, en la obra de José María, esto es un lamento de nuevo muy íntimo de una persona que supuestamente se ha muerto, que viene de los rituales antiguos, mediterráneos, semitas prioritariamente, y realmente tengo que recrear un estado emocional muy fuerte, muy íntimo, de un dolor muy inmenso. Y luego se traduce a través de resonancias muy sutiles en un gong enorme en el que, bueno, se crea una relación entre mi propia emoción y mi instrumento que, bueno, de nuevo, y tomando en común esto de invadir el público mi territorio, pues de nuevo se encuentra. Y, bueno, en la obra Piel suave de Carolina, pues son una serie de transductores que están unidos a unos resonadores que a través de una serie de grabaciones de mi propio instrumento, pues se traducen en sonidos de diferentes materiales que resuenan por sí solos, creando una especie de relación conmigo que no es corpórea, que existe, pero que no se materializa, y es un poco también la relación que debe haber con el público, ¿no? Y después, bueno, ah, bueno, la cardiofonía, he empezado por hablar por ella, va a ser la tercera que toque. Esta es un poquito la idea de las tres obras. Me parece fascinante lo que mencionas acerca de la invasión de la intimidad o del espacio propio, que sin duda tiene toda relación con lo que pretende el ciclo, lo que plantea el ciclo. Voy a leer brevemente un extracto, unas ideas que obtuve de la lectura del statement, que guía este ciclo, y que dice, somos una especie de espectros que se manifiestan a través de las pantallas de los medios digitales, haciendo referencia a todo esto que hemos vivido a lo largo del año anterior y que todavía seguimos viviendo en muchos casos, ¿no? La presencia es radicalmente insustituible a tenor de lo vivido durante la pandemia en cuanto a las restricciones. El objetivo sería, o los objetivos serían, visitar la imposibilidad de la sustitución del cuerpo, interrumpir la ceanza, que es esta sensación de tipo de cesión colectiva de espiritismo, ¿no? Que tiene mucha relación con lo que mencionas con la pieza de Sánchez Verdú, el canto fúnebre. Interrumpir esta ceanza a la que nos aboca la extraña cotidianidad en la que estamos inmersos, ¿no? Sí, claro, es que como todos hemos hecho conciertos en streaming en estos días y no hay otra, pero obviamente hay una magia del directo, hay una energía y un contacto con el público que eso no se puede transmitir con pantallas ni con nada otro que el tener a alguien a pocos metros, ¿no? Sí, la palabra espectro es interesante porque también hace referencia, por ejemplo, a espectros electromagnéticos, que son energías, ya no estamos hablando de fantasmas o seres incorpóreos, sino de energías, ¿no? Que es evidentemente una relación con esta energía latente en un espacio, que habita un espacio, y aquí es donde quisiera incorporar a Edith a la charla, porque tu anterior obra, tu anterior disco, publicado hace un par de años, fantástico, por cierto. Gracias. Resultó una revelación estupenda porque de principio a fin es un gran arco que funciona en términos musicales, sonoros y experienciales, en mi opinión, de una manera estupenda, ¿no? Y Cora es, en la antigua Grecia, ese espacio que estaba fuera de la polis, ¿no? Un espacio que no estaba determinado, una especie de no lugar, ¿no? Como diríamos, en estos tiempos de post-postmodernidad. Sin embargo, ahora planteas un paso, tal vez en la misma dirección, entiendo, por lo que he leído, pero que también propone nuevas cosas, ¿no? A través de esta obra que se llama Traces, si mal no recuerdo. Bueno, sí, bueno, lo primero, nada, las gracias a Alberto, Ana, por la invitación y a Iván también por tus comentarios y estar aquí con nosotros en esta reunión. Y, bueno, me alegro mucho de compartir también el concierto con Pilar, que por fin nos vamos a conocer personalmente porque nos conocemos virtualmente. Entonces, hablando de cuerpos, pues también está bien llegarse a conocer cara a cara, ¿no? Y, bueno, pues efectivamente, esta pieza que comentas, Cora, ¿no? Pues una pieza electroacústica, sea con cientificadores analógicos, digitales, ¿no? Que también parte de la improvisación, es como una improvisación compuesta, ¿no? Y ahora haré una versión que se llama Trazas. Básicamente se basa también en la idea de cómo interpretar una música electroacústica, que puede ser fija, a lo mejor puede ser un cuerpo o un objeto sonoro, pues cómo modificarla en directo para que cobre vida, ¿no? Porque no es simplemente, sobre todo a veces el problema musical, electroacústica, o solo para banda, de darle a un play y ya está, ¿no? Sino jugar un poco con el sonido. Entonces, para jugar, pues está el intérprete en escena arriesgándose, ¿no? Entonces, también parece interesante el riesgo que siempre pone cada intérprete al estar en escena. Un riesgo, una comunicación con el público, porque cada concierto va a ser diferente, según los sentimientos, lo que suceda en ese instante, ¿no? Entonces, pues eso es lo que propongo, esa transformación de un cuerpo electroacústico, pues que se va a transformar, se va a modificar, va a dejar trazas, recuerdos, una energía de algo anterior que va a evolucionar a otras ondas, diríamos algo así. Se ha entendido bien partes de algo que está hecho anteriormente. Entonces, el material que utilizas es algo que está previamente realizado en estudio. Sí, parto del material ya hecho en estudio, que a su vez también parto de improvisaciones, ¿no? Pero parto del material hecho en estudio para modificarlo en el día del concierto. Bueno, según algunas ideas que ya tengo de lo que voy a hacer, pero siempre habrá, bueno, la magia del instante de decidir en qué dirección va a ir la pieza. Pues lo escucharemos el jueves. Hablas de riesgo. ¿Cómo afrontas precisamente el riesgo en el escenario? Porque, bueno, por ejemplo, recuerdo esta pieza que hiciste para Neopercusión, esta pieza que te comisionamos, fantástica pieza, Tape Mode, si mal no recuerdo, se llama, ¿no? Hace un par de años también. Y que Neopercusión ha tocado, hemos tocado muchísimo, que es una pieza que nos encanta y que además es realmente muy diferente a todas las cosas que habíamos hecho anteriormente, partiendo desde los medios, ¿no? Que eran seis reproductoras de cassette. Y estos eran los instrumentos propiamente a través de los cuales se desarrollaba la pieza. Y esta pieza tenía, en mi opinión, asumía bastante riesgo porque, claro, siendo dispositivos, bueno, no de última generación, pues siempre era un riesgo y, de hecho, el montaje siempre era muy riesgoso porque montarla significaba hacer, montar todo un show para que pudiera funcionar cada ocasión y que en ocasiones no sabíamos si iba a funcionar perfectamente tal cual estaba ensayada, la habíamos ensayado, la trasladábamos a otro sitio y teníamos ese riesgo del directo, ¿no? Que es nuevamente la presencia física, la emoción y, evidentemente, el riesgo de que las cosas puedan salir de una o de otra forma. Entonces, el riesgo, recuerdo esta imagen de, me parece que es precisamente la pieza de Sánchez Verdú en la que estás, Pilar, a una altura importante en este fantástico ciclo que organizan ustedes el colectivo de 7.2 en Pamplona a una altura importante, ¿no? Y veo que ahí tienes al lado un tam-tam y tienes una puesta en escena fantástica una iluminación y un vestuario, ¿no? Que es que hace todavía más evidente este riesgo. Sí, es que en nuestro festival siempre como es de experimentación, pues experimentamos. Aquello fue el estreno de José María, de esta obra de Quina. Lo voy a tocar ahora en Centro a Centro por segunda vez. Y sí, en efecto, tenía una especie de vestido espectacular que realmente eran plásticos de pintor, pero da un aspecto muy bonito. Estaba proyectado... Bueno, era todo en blanco porque el blanco realmente, antiguamente tenía más que ver con los aspectos fúnebres que el negro. Y estaba teñida de azul por el mar porque son rituales de mediterráneos y tenía ventiladores también debajo de los plásticos que creaban como un movimiento en el supuesto mar, que era todo el patio de butacas. Porque la gente estaba en el escenario. Nos cambiamos los puestos. Y sí, hablando del riesgo también quería decir, en Quina realmente tengo que llegar a un estado físico tremendo de... Me decía José María, o sea, si no acabas casi muerta, es que no lo has tocado. Y realmente en el estreno tuve que estar unos minutos respirando por el estado físico en el que termino de tocarla. Y la cardiofonía, pues a Heinz Holliger, su compositor, su médico, le prohibió tocarla. Porque imaginaos, tiene que ir continuamente... Además de ser una obra que no la puedes estudiar en tu casa porque luego, o sea, no 100%, ¿me entendéis? Porque tú en tu casa estás tranquilo con el corazón a un tempo y luego llegas al concierto. Claro, el tempo siempre es una obra que se toca al final de todo el programa porque terminas literalmente muerto. El corazón va mucho más rápido y de repente todo cambia. Y encima tienes que ir poco a poco acelerándolo tú mismo con tus respiraciones y con la cantidad de cosas que tienes que ir añadiendo corpóreas, físicas realmente. Y terminas literalmente muerto. Espero que sea tan literal, pero vamos. Estoy de acuerdo con Pilar. Lo que comentaba es esa implicación del intérprete que también a mí sucede cuando no es lo mismo lógicamente tocar en casa con un par de altavoces, pues no tienes la misma sonoridad de proyección en el espacio que tendremos en la sala de centro-centro. Pues ahí se difunde el sonido cobra y todo su esplendor y también llegas a escuchar más matices de los sonidos más bajos como la transformación tímbrica que se produce y también te metes más en el sonido. Se produce una inmersión en el sonido. Cuando estás ensayando, pues sí, también en casa, pero yo creo que el estado de concentración del músico cuando estás en un concierto, la verdad es que estás en otro lugar. Estás dentro de la música y también, bueno, si consigues que el público esté contigo también en esa situación, pues se forma una energía que sale de los cuerpos y va más allá. Claro, eso es. Hay un feedback de tú das energía y te vuelve del público, que eso, claro, varía en cada situación, en cada concierto, en cada momento es diferente. Y también yo quería decir un poco, perdona, al escuchar de tu voz, Pilar, toda la sucesión de obras que vas a hacer en tu parte del concierto, que, bueno, lógicamente lo conocía, pero de repente es como que se me ha abierto una perspectiva muy clara de que las obras ya no es que sea para oboe extendido, sino es un poco como para oboe cuya concorporalidad extendida. Un poco también por precisar, si los y las oyentes que están viendo ahora el vídeo, la obra de José María Sánchez Verdu es con tam-tam amplificado, y determinado tipo de diálogos que se hacen entre el oboe y el tam-tam, como si fuera una extensión del propio oboe. Cardiofonía de Holliger para un detector de latidos de corazón y amplificación también de sonidos corporales de muy diversa forma. Y, bueno, Carolina Cerezo, que hablabas con esos transductores, que al final lo que hacen de alguna forma, aludiendo también a lo que hablaba Edith, es que el sonido ya no sea una cuestión solo acústica, que oyes a través del aire que hace resonar tus tímpanos y que te entra por los oídos, sino que al final se transduce de forma mecánica hacia otro tipo de superficies y se hace más presente, más real. Sí. Yo ahora mismo, además, como instrumentista, estoy muy interesada desde hace un tiempo sobre la voz, no ya solamente tocar o usar la voz, sino realmente el hecho de cantar con el instrumento y cómo puede llegar a vibrar junto con el sonido y las interferencias que puede hacer. Y, bueno, todo esto, me parece que unir el instrumento, un instrumento que en principio es externo, tú lo soplas y él suena, de qué forma hacerlo más, no sé, como si fuera la propia vibración de mi glotis. Sí, estas voces que bien podrían estar relacionadas con las psicofonías, refiriéndonos otra vez a las presencias espectrales. Creo que esta charla va constantemente alrededor de estas presencias no corpóreas, pero que continuamente interactúan con nosotros. No me acabaría. Esta especie de comunicación, ¿está el corporal? Sí, comunicación que se logra también cuando entras en un estado de trance, ¿no? Es la música, ¿no? Porque una vez, una conversación así rápida con Pilar, yo le decía, es que yo a veces cuando empiezo a hacer música, 10 minutos para mí no es nada, o sea, es como que ya me meto y ya sigo, sigo, sigo y sigo, ¿no? Bueno, yo quiero primero agradeceros a todos y a todas el haber estado hablando aquí y compartiendo vuestras sensaciones. Una de las cosas que me gustaron precisamente de la charla que tuvimos hace unos, hace un mes precisamente con Cantizano, es que él se refería al instrumento como una prótesis de su cuerpo y se me quedó muy metida, ¿no? Yo también como instrumentista, ¿no? Fue interesante ver eso. Solamente, no quiero, tenemos que cortar ahora, solamente pues agradeceros muchísimo y emplazar a todo el mundo otra vez al 27 de mayo a las 8 de la noche en este concierto Cuerpos Espectros Concierto Ritual que va a ser increíble, que va a ser en Centro Centro en Madrid a las 8 de la noche. Muchísimas, muchísimas gracias por vuestra participación, muchísimas gracias Iván también por haber participado en esta charla y nos vemos ya en nada el 27 de mayo a las 8 de la noche en Centro Centro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Chao.